Hola a todos aficionados al Carpissing, estamos aquí en Villamayor, estamos en Campo de Golf, estamos pescando al lado del famoso tubo, tenemos justo a la izquierda la fuente y bueno, estamos pescando aquí con el amigo Rubén, hemos llegado hoy un poquillo tarde, acabamos de tirar las cañas bien y de cebar todo, porque hemos tardado bastante, hemos roto como tres catapultas hechas con botellas y nada, esperemos a ver qué tal será el día, hemos visto que hay actividad, los barbos están activos, no sé si saldrá ninguno, me imagino que no, porque eso hay que pescarlo con cebos naturales, ya tocaremos en algún vídeo ese tema de los barbos, que es un poquito complicado. Y bueno, nada más. Sobre todo para Álvaro es complicado. Sí, porque yo nunca he pescado ninguno, eso sí que es complicado, para mí es muy complicado eso, porque son muy difíciles de pescar ya que son peces muy cautelosos. Y bueno, Rubén, ¿quieres decir unas palabras? Pues nada, estamos aquí y esperemos que pesquemos mucho. Me ha traído aquí Álvaro, pero yo creía que no iba a llegar, lo he dejado asustado, hay bastante lance, pero está bien, el día está muy bien, tampoco hace mucho aire, hace calor y espero sacar hoy la de 15, para que vaya al canal. Así que bueno, con esto cortamos la introducción y bueno, ya si sacamos algo veréis las fotos. Así que bueno, hasta la próxima. Aquí estamos con Álvaro, que esta ya es la segunda carpa, que no sé si la cogeremos, esperemos que sí, secará el cabezón. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Apeles! Pero el más pequeño queda en el río, lo has cogido tú. ¿Qué? El más pequeño queda en el río. Sí, la más pequeña la cojo yo. Es que paso también hay que tener mérito, ¿eh? La más pequeña. ¿Qué quiere ver? Para mí. ¡Madre Álvaro! Para que lo vea la cámara. ¡Hala! La más chica no la podemos sacar. Bueno, estamos aquí. Hemos cambiado de puesto. Rubén tiene una captura peleona. ¡Hostia, macho! La tienes para allí, fíjate. A ver si se ve. Fíjate, la tiene para allí. La tienes... Por allí. Pontera. Por allí. ¡Venga! Para abajo, tío. Venga, pelea ahí, campeón. Nos vamos a bajar con Rubén. Para ayudarlo. Tenemos aquí el trípode. No voy a dejar ahí la cámara. Mola más grabar así a mano. A ver, que no se nos mate el cámara. Madre, fíjate cómo hemos dejado el puesto. Esta es la de 15, Álvaro. Sí. Muy bien. Vale. Rubén ha dicho que vamos a sacar una de 15. A ver si es verdad. ¿Cuesta? La tengo que parece un tronco. Un tronco. Joder. Carpón. Carpón, tío. Ya sabes. Fíjate, qué pelea titánica. Mira, a ver cómo vas de hilo. Déjaselo sueltito. A ver cómo lo llevas. Déjame ver. A ver qué. ¿Nos estamos ya en el agua? Está bien ahí. Mete la puntera así en el agua, como te he dicho yo. Técnica de puntera en el agua. Probarla. Funciona. Te has quedado mirando como la otra vez, tío. No, me he ido por la derecha. Luego he visto ya el... Yo me he quedado flipado yo. Este hombre... Macho, andas jodido. Más suave. Ahí se puede ver. No sé si... No sé si se verá ahí. Sí se ve. A ver si se lo da mucho. No le tires tampoco. No apures. Es que ya la tienes aquí y ya... Ya dale juego, tío. Pero este... Tampoco le estoy tirando tanto. No, es que se doble la caña. Bueno, es que esa caña... Es que esta caña es parabolic. No, semi. Semi parabolic. Es como... Yo creo que es semi, tío. El brazo, mira qué tensión. Por favor, mira qué tensión. Se hace el brazo no por las pesas, sino para agarrar las cañas con las capas gordas. Ya sabes, aquí te tiran para los lados, como no hay profundidad. Estoy metido en el agua más. Tengo los dos pies metidos en el agua. Me cansado. Me cansado. Me cansado el brazo. Me cansado. No, tío, queda muy mal, tío. A ver, así podemos ver ya la pieza. Levanta para arriba ya, la tienes ahí, ¿no? A ver si vemos ya el puente. No, este no tiene puente. ¿Eh? Este no tiene puente. No, has quitado el puente. No, no tiene. Sí tenía, lo... Ah, sí, pues entonces... Partiste. No, tío. Así que nada, ya está. No, si tienes puente. Levanta ya para arriba, la tienes ahí. A ver, así podemos ver ya el bicho. No sé, ha sido un poco... Ha sido buena pelea. Aunque sea pequeña, me llevo una buena pelea. Sí, es lo que importa. Hostia, estira mucho, macho. No sé yo cómo se va. Que se enfanga para adentro. No sé, se sea mucho y fíjate... Mira, ya graba eso, por favor. ¿Está grabando ahí? Dale, dale, hilo. Dale, hilo que se vene para ahí... ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? Que está flojo, tío, pero no está tan flojo. Joder, cómo te dira, macho. ¿Qué carpa es esta? Levántala, levanta la caña así para arriba. Y manténla alta. Para que si te pega una arrancada, la bajas así para abajo. A ver cómo trabaja ese carrete. Viva y truner. No le llega, yo creo, que a los pies del nuevo. De momento no lo hemos probado. A ver. Se mete. Sí, ya la he visto. ¿Qué tal es? No sé, tío. No la veo. Yo creo que es buena. No sé, tío. Es buena. Sí, sé. Tiene por lo menos 8 kilos. No sé. No sé, pero dale, hilo. Esta carpa está tirando mucho, Álvaro. Sí, está peleando. Es una carpa peleona. Así que... Esta es la de 15. A la del canal. Ojalá fuese la de 15. No sé la de 15, pero sí tiene... Pero que se... 14.900. No 15, 14.900. Vaya, vaya remolinos que hacen, ¿eh? Es asombroso. A mí me hace mucha... Me gusta, tío. Joder, mía, chaval. Es bonita, es bonita. Es bonita, ¿eh? Sí, es así. Chaval, así de alta, mira. A ver. No sé cuánto... No pesará mucho, pero... Tiene unos huevos esta carpa que no los tiene ninguno. Yo estoy en el agua, literalmente en el agua, tío. Es como yo. Mira, pero yo llevo botas, tío. Tú llevas ahí... Las deportivas. Deportivas de fútbol. Dios mío. A ver cómo trabaja ese carrete. Apriétale un poquillo, si quieres. Que deja de carraquear. Macho, no es tan grande, yo creo, ¿eh? Pero joder, que huevos lo está echando. Hombre, es larga, tío. Sí, que no es grande. ¡Ay, majo! Quieto, quieto. Tres. ¡Uy, que no es grande, dice! Que ocho kilos nos llega, yo creo yo. Yo creo que sí. Fíjate qué carpa. Qué bonita. Qué bonita, tío. Qué bonita. Tira para arriba con la sacadera. Quieto. Sujétame un momento la cámara. Mete la mano. Así. Graba. Lo voy a desen... Esto. Dame eso que llevo yo la... Este. Dame. Vete a grabar. ¿Qué tal pesa? Pues... Hombre. Joder, no puede, tío. No puede con ella. Mira, que no sube. Dale ahí, hombre. Joder. Joder. No es larga, tío, pero es... Es barrigona, ¿eh? Es de estas... Fuf. No sé, está bien la carpa, ¿eh? Es buena carpa. Fíjate dónde la ha lanzado, macho. Tenía que picar. Sí, sí. Por favor, mira esto. O sea, mi mano es grande comparado. Mi mano... Es buena, ¿eh? Es una pedazo de manaza que tenemos impresionante. Esperante. Sí. A ver cómo ha clavado el montaje, mira. Hola, ¿cómo está sangrando, madre? Espera, mira. Madre, ¿cómo sangre? No laves esto, por Dios. Esta va a haberle que dar... Ahora la curamos. Así. Joder, tío. Espera, voy a darle hilo. Y poner la caña de la pica. Esta es buena, Álvaro. Esta es buena. Una buena. Sí, la picada ya te lo he dicho yo. Hostias, cómo ha tirado a macho. Cómo ha tirado todo el rato. Desanzuélala, que va a esa caña ya al mismo sitio. Que tengo que coger otra antes de irme. Que ahora toca la de 15. Esta es la de 8 o por ahí. Más o menos. Qué carpa, Rubén, tío. Qué suerte tienes, cabrón. Nada, yo siempre me llevo las grandes de la sesión. Sí. Pero por lo menos no las llevamos nosotros. Vale, y no se las llevan... Otros. Otros. ¿Qué es? ¿Qué ha sido? Melocotón. Nacho, melocotón. Boily, que pensábamos... Fíjate cómo se me ha puesto. Pensábamos que no iba a dar su trabajo. Voy a bajar a por agua. Grábala ahí un poco. Qué pasada de carpa. Enséñala. Voy a bajar a por agua. No la enfoco bien de lo grande que es. Dale, quítale su zoom, si no. Está quitado a tope. Ahí, ya está. Tú lo que veas por las pantallas es lo que sale. Lo estoy cortado sin querer, tío. Va a quedar en los tramos. No pasa nada. Espera, que te ayudo yo. ¿Está bien? Sí. Espera, quieto, quieto. Que le voy a bajar esto. No, no estaba bien engarrada. Estaba sujeta, tío. Espera. Si se baja, sí, tío. Se baja, sí. Ah, vale, que esa se baja. Espérate. Cierra ahí la pata. Ya está. Que se ve ahí. Ya está. Ostras, qué carpa, tío. Qué carpa. Más chula, tío. No, pues esta los siete sí los da, tío. Sí. Sí. ¿Eh? Ya lo voy a dar. Es más o menos como la del otro día. Sí que ha bajado el engodo, tío. Sí. Hostia, macho. Estoy de esto. Por ahí andará. ¿Eh? Por ahí andará con la del otro día. Por ahí, por ahí. No, la del otro día pesaba menos. A mí me pesó menos. Espérate. Quieto. Espera. Quieto, 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 quieto. Quieto, suelte. Quieto, 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 quieto. Bueno, no, ch. Continuamos. Déjame. Tío. No sé. ¿Cuánto, Rubén? Espera. Álvaro. Hostia, hostia, hostia. Ponla a grabar, ponla a grabar. Ay, se soltó, tío. Y la otra orilla. Oh, tío. Putada. Era chica, tío. ¿A qué ha picado esto? Al Red and Henry, tío. Ahí la tienes. Ahora sí. ¿Cuánto? 6,200. No puede ser. Lo júrame. Ponle la otra. No, 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 ponle la otra bascula, en serio. Es que no me fío, tío. De la bascula. Ah, tener que no nos que gastar dinero y comprar una cara. Hostia. Igual. ¿6,200? Sí. Joder, pues parece más grande, tío. No, pero es buena. Bonita carpa. Y una pica en directo, tío. Es que eso no, nunca, nunca se tiene. Nosotros siempre tenemos algo. A ver. Vamos a lanzar. Hola, me se nos queda corto. Déjame mientras recoges el guante, que tiro esta rápido. Aquí estamos con nuestra carpita. Y esta es una de las cosas más importantes del carpeasing. Primero es la captura y luego siempre debe de ser la suelta. A oxígeno da un poco, que veamos. Y ya se va a suelta. Así que, bueno, ¿qué tal, Rubén? De puta madre. ¿De puta madre? De puta madre. ¿Cómo decían los búlgaros? De puta madre.